Voy a presentarte un ejercicio donde podrás trabajar diferentes aspectos de la técnica y es estupendo también para calentar, ¿vale? Si quieres calentar antes de tu sesión de estudio. Aquí vamos a ver el cambio de posición, ¿vale? Conseguir un cambio fluido. Vamos a ver también la sustitución de dedos, una cosa también muy delicada, el trino y el vibrato, ¿vale? Todo en un mismo ejercicio. Vamos a empezar con la cuerda RE, cuarto dedo en primera posición, y básicamente lo que vamos a hacer es tocar de octava a octava, de LA, ¿vale? Es decir, desde la nota LA que tocamos con el cuarto dedo hasta la nota LA, ¿vale? Octava superior. Y vamos a empezar con una blanca con puntillo, es decir, tres pulsos y una negra. Para ello vamos a poner el metrónomo, yo lo voy a poner personalmente a la negra 42, ¿vale? Cuanto más lento, más difícil, ¿vale? De que salga limpio. Así que te aconsejaría primero trabajarlo muy lento, también para el sonido es más difícil y para ahorrar arco, ¿vale? Así que voy a poner ahora mismo el metrónomo. Y vamos a empezar. Primero vamos a tocarlo sin vibrato, sin vibrato, sin trino, sin nada. Vale, esa sería la primera versión. Luego sustituimos el cuarto dedo por el tercero en la segunda posición. Tocamos siempre LA nota LA, ¿vale? Y vamos sustituyendo, es decir, ahora vamos con el tercero en segunda posición. y ahora vamos con el segundo y tercera posición, tocamos la nota La y ahora vamos con el primero y cuarta posición y ahora vamos con el segundo y tercera con el tercer dedo en segunda y cuarto dedo en primera Bien, entonces intenta que el cambio de posición sea muy fluido, que llegues muy limpio y repítelo tantas veces como necesites hasta que realmente te salva. Muy importante también es que al realizar el cambio de posición solamente desplaces tu antebrazo y saques un poquito el codo hacia fuera para que puedas realmente alcanzar bien. Importante no realices ningún movimiento raro con el violín, lo más importante es que se quede muy estable en el sitio, porque si hacemos esto o esto nos produce inestabilidad. Entonces al realizar este tipo de cambios, sobre todo estos tan largos, tan amplios, mucha estabilidad en el violín y corporal. En cuanto a la mano derecha procura tener un sonido constante, es decir, no pares el sonido o el arco a la hora de realizar el cambio. Ahorra mucho arco a la hora de tocar la blanca con puntillo y dale un poquito más a la hora de tocar la negra y intenta tener los cambios a la punta y al talón bien suaves, que no se noten esos cambios. Es un ejercicio bastante complejo. La versión número 2 es lo mismo, pero a la blanca con puntillo le vamos a añadir el trino. Esto lo podremos hacer con los dedos primero, segundo y tercero. El cuarto, pues como no tenemos un quinto para hacer trino superior, pues lo dejamos. Entonces, vamos allá. Empezamos con el cuarto, no tendrá trino. Y ahora al tercero le añadimos trino con el cuarto. Y arriba también. Ahora tocamos segundo dedo y trinamos con el tercero. Y ahora el primero y trinamos con el segundo. ... No, no, no No, 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 no Vale, eso sería todo el ejercicio No es nada fácil, por supuesto Es justamente para trabajar El sonido y la mano direcha No solo la izquierda No te olvides de que tienes una mano derecha para que suene bien. Y trinar con el cuarto dedo, pues nos trabaja mucho el cuarto dedo, ¿vale? También. Y ahora, en vez de trino, lo que vamos a hacer es añadir vibrato. Vibrato a la otra computilla. El trino, digamos, es el precedente al vibrato para tener un vibrato de dedo, ¿vale? Entonces, vamos a realizar lo mismo, por añadirlo vibrato en vez de trino. Vibrato. 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 por el tercero, tercero por el segundo y por el primero. Es bastante delicado, entonces practica solamente eso, sustituimos cuarto por tercero y al revés. Y luego tercero por segundo y segundo por primero. Trabaja también por separado la sustitución. Bien, este es el ejercicio, espero que te ayude, que lo practiques y si tienes alguna duda, déjamelo abajo en algún comentario. No te olvides suscribirte a mi canal o darle un like si te gusta para seguir creando más contenido como este.